Muy lindo, muy lindo que la participación, sobre todo la participación del colega, y vemos una participación muy fluida, así que muy contentos. Sí, exactamente, se está desarrollando normalmente el comicio de esta mañana, así que eso es lo importante, la participación, y bueno, después el que le toque ganar será presidente y el otro acompañará seguramente, porque en definitiva lo importante es que nos vaya bien a los abogados y que podamos defender entre toda la profesión y nuestras incumbencias, así que muy contentos. Hay que indicarlo porque antes puntualmente se votaba en un año lo que era presidente y en otro año lo que es vicepresidente, o sea que ahora puntualmente de aquí el que va a ganar va a tener dos años de periodo directamente, ¿qué pasa con la gente que por ahí a lo mejor no fanatiza con un partido o que ha pasado en elecciones que muchos a lo mejor son independientes y dice ¿me puede o no representar uno o otro candidato? ¿cómo hacemos para captar para entre dos años ese voto futuro? Yo lo que creo es que el foro debe estar abierto a todos, sin distinciones ideológicas ni partidarias para defender los intereses de los matriculados, y ese debe ser el norte que perseguimos en nuestra lista. Perfecto. Exactamente, creo que, a ver, como lo hemos hecho en los últimos años, abrir las puertas, que dejar el club de amigos y que realmente sea un foro. Que no se forme una grieta, digamos, que sea el foro para todos. Por supuesto que no, es la casa de todos los abogados, así que claramente todos están invitados a participar, de la institucionalidad, del instituto, de las comisiones, de las capacitaciones, así que creo que es el fin último de la institución y creo que en el toque estar seguramente tendrá ese objetivo y como se da la situación de que va a tener representación de mayoría y minoría en el directorio, así que las dos partes van a tener representantes, sea cual sea el resultado, y eso nos va a dar la posibilidad de trabajar en conjunto, de lograr consensos y seguramente una unidad.